Que pueden todos seguir y ser parte de la sociedad, porque también la misma sociedad nosotros, la que invitamos a todo el mundo que vaya, no nos hacemos parte. Ellos quieren ser incluidos, quieren ser discriminados y quieren que no los traten diferente. Para esto nosotros tenemos que tener comunidades muy padres, que te puedo platicar por ejemplo como la guitarra, en el cual la guitarra hay niños, hay papás, hay adultos mayores, y también hay gente con discapacidad, la discapacidad es como la esclerosis, tenemos un muchacho que ya es parte del maestro, ya le ayuda, ya pasó el curso y sigue yendo, y sigue yendo, y entonces así estamos en todos los talleres, en unos talleres de pintura, que son ya talleres productivos, y nos estamos llamando centros productivos, porque no es nada más que nos van a hacer apagar el rato, sino que vas a aprender a pintar, para que después puedas tener tu pintura, vas a dar un medio de necesidad, para que puedas después tener un chancarrito y puedas darle servicio a alguien. Estas técnicas no tienen, no es decir porque hay de primaria, de primaria, de primaria, es para personas de mineral, que tengan problemas económicos, descansos recursos, se les levanta un estudio socioeconómico bien detallado, si, y luego ya se les levanta. Tratamos de llegar a todas las hormigas, porque hay muchos programas estatales y generales muy buenos, pero no queremos que se dupliquen, queremos llegar a aquella gente que no tiene realmente nada, que no pudo, que no pudo tener programas de oportunidades, o un programa total, o un programa de alguna institución, entonces ya en el estudio de la Roma, ya a esta persona queremos llegar, porque como te lo repito, la gente que más lo necesita, es la que nos pide, ahora el grita, y yo también estamos viviendo las coronias, estamos viviendo caso a por caso, viviendo caso a por caso de las coronias. Me lleva a tratar tres cosas importantes que yo creo que sufren y creo que le duelen a Santillo, le duelen a Paul y más aquí. Una, el bullying, que creo que tienen un programa que ya van a empezar en el de que bullying tanto vaya en físico como en ciberbullying, en ciberacoso. Otra, los embarazos adolescentes, o sea, cada vez son más, están aumentando, en lugar de disminuir, tal parece a veces que el programa o los programas que se implementan no sirven y quedan en, en ahí se fue y no hizo nada, y otra, este, yo diría un poco que, de repente parece que es por temporadas los suicidios que hablabas ahorita, o sea, de repente se dejan en tantos suicidios que se asusta uno, y pues qué está pasando, y, y, y cómo puede responder el, el municipio a través de mí, cómo pueden apoyar a estas tres, tres problemáticas. Claro, y no solo es un problema en el nacional y de total, este, sino a nivel mundial, este, pero sí hay que ponerle atención a lo que hay en nuestra ciudad. En este caso, yo, yo veo, eh, lo que hemos analizado es mucha falta, no quiero ver un ánimo, José, pero es mucha falta, verdad, sí, realmente en nuestras casas nos estamos poniendo atención, estamos preguntando qué le falta a los hijos, qué le falta a los papás, qué le está pasando al vecino, nos hemos hecho indiferentes y egoístas, sí, porque todo esto se puede prevenir, sí, entonces por lo mismo que no preguntamos, o que no podemos llevar esa información a la familia, o a la colonia, es por lo que sucede, tenemos que concientizar, nosotros en el estantillo, tenemos varios problemas, este, para la violencia intrafamiliar, este, para lo del bullying, este, y para lo del suicidio, hemos tratado de llegar, por lo pronto a todos nuestros beneficiarios, que son los que tenemos en vida, este, a través de pláticas, concientización plástica, y más plásticas que tenemos, ponemos de acuerdo con todas las otras instancias estatales, federales, para y cómo llegamos a más, lo estamos hablando también, a través de los centros comunitarios, si te digo, que es concientizar, concientizar, y cómo es decirle a la gente, que no sean indiferentes, si ves a tu hijo, o que se puede afectar, cuando lo ves triste, cuando lo ves enojado, el que tiene, que, cómo se le puede el apoyo, muchas veces, cualquier día, yo lo tengo para un doctor, en el IF, tenemos psicólogos calificados, también tenemos un jurídico, para todo ese tipo de problemas, el cual los puede apoyar, y totalmente gratis, entonces tenemos que entenderlo más, para que la gente se acerque a él, que es nuestro reto, llegar a toda la sociedad. ¿Cuál es la opinión del Digni Municipal, o de Iván Guerra, en cuanto a esta nueva reforma, de que se acaban los matrimonios, le llaman matrimonios y lamentar? Que tenemos que apoyar al ser humano, como persona, y como persona todos valemos lo mismo, en el IF, las puertas están abiertas para todas las personas, tenemos una coordinación que se llama de grupos vulnerables, en el cual tratamos de difundir la no discriminación en todos los sentidos, no solo en la diversidad sexual, sino también en las gerencias religiosas, en la forma de enfrentarte, de vestir, de peinarte, por toda la discriminación, por todo el bullying.